Habría que haber cerrado la mitad de los sitios. Es que cuando se llega al gobierno, cuando la presidenta Cospedal llega, ni se puede pagar las nóminas a los funcionarios, porque no hay dinero. Y habría que haber cerrado hospitales, pero cerrar directamente. Lo que se intenta hacer es mantener. Mantener hospitales y mantener esos servicios. Y lo que intentan hacer es racionalizar. ¿Qué nos gustaría a todos? Un centro de salud en la puerta de nuestras casas. Eso nos gustaría a todos, yo lo entiendo. Pero no puede ser. Cuando no hay, no hay. Los puntos de atención continuada, de los que hablamos. Que se cierran, sí. Bien. Pues esos puntos de atención continuada, ¿qué ha entendido ahora? Ok, una forma distinta de entender la sanidad. Dicen, va a haber una ambulancia medicalizada, pero además una ambulancia que lleva todos los instrumentos y recursos humanos, porque van médicos especialistas, y tenemos además un gran potencial en este tipo de situaciones, y de médicos de emergencias, que van en las ambulancias. Entonces, lo vamos a desplazar directamente hasta el pueblo más lejano. La sierra, la zona norte de Molina, que es una zona que se cierra, o se cierra algunos sitios. Bueno, pero sí, en vez de desplazar al enfermo 20 kilómetros al centro de atención, lo que hacemos al contrario, la ambulancia se desplaza a la casa del enfermo. Pero esa ambulancia sí va preparada, ¿ve? Para un infarto, para un tema grave. ¿Por qué? Porque es una ambulancia especial, no es la ambulancia de traslado. Entonces, ¿esa gente va a estar atendida? Pues claro que sí, esté en el último pueblo de la provincia, esté en el último pueblo de la provincia, esas personas, 24 horas, los 365 días del año, van a tener un profesional, y van a tener instrumentación. Y si ya se ve grave, gravísimo, pues se le desplazará a Guadalajara, o se le desplazará a Aragón, a la comunidad de Aragón, la comunidad de Aragón, a la comunidad de Aragón, que es una ambulancia especial de la provincia, literalmente que se llama una flyer, a la comunidad de Aragón, Gracias.